fabricando un padre en el taller más extraño y sublime conocido se reunieron los grandes arquitectos los afamados carpinteros y los mejores obreros celestiales que debían fabricar al padre perfecto debe ser fuerte comentó uno también debe ser dulce comentó otro experto debe tener firmeza y mansedumbre tiene que saber dar buenos consejos debe ser justo en momentos decisivos alegre y comprensivo en los momentos tiernos como es posible interrogó un obrero poner tal cantidad de cosas en un solo cuerpo es muy fácil contestó el ingeniero solo tenemos que crear un hombre con la fuerza del hierro y que tenga corazón de caramelo todos rieron ante la ocurrencia y se escuchó una voz era el maestro dueño del taller del cielo vaya vaya veo que por fin comienzan comentó sonriendo no es fácil la tarea es cierto pero tampoco es imposible si ponen interés y amor en ello y tomando sus manos un puñado de tierra comenzó a darle forma tierra preguntó sorprendido uno de los arquitectos pensé que lo fabricaríamos de marmol o marfil o piedras preciosas este material es necesario para que sea humilde le contestó el maestro y extendiendo su mano sacó oro de las estrellas y lo añadió a la masa eso es para que en pruebas brille y se mantenga firme agregó a todo aquello amor sabiduría le dio forma le sopló y cobró vida pero faltaba algo pues en su pecho le quedaba un hueco y que pondrás ahí le preguntó uno de los obreros y abriendo su propio pecho y ante los ojos asombrados de aquellos arquitectos sacó su corazón le arrancó un pedazo y lo puso en el centro de aquel hueco dos lágrimas salieron de sus ojos mientras volvía a su lugar su corazón ensangrentado porque has hecho tal cosa le interrogó un ángel obrero y aún sangrando le contestó el maestro esto hará que me busque en momento de angustia que sea justo y recto que perdone y corrija con paciencia y sobre todo que esté dispuesto aún al sacrificio por los suyos y que dirija a sus hijos con su ejemplo porque al final de su largo trabajo cuando haya terminado su tarea de padre allá en la tierra regresará hasta mí y satisfecho por su buena labor yo le daré un lugar aquí en mi reino le extenderé mi mano descansar en mi pecho y tendrá vida eterna yo también soy padre y por él por su bien para otorgar la vida me arranqué del corazón un pedazo de amor y lo puse en su pecho para que a mí regrese guiado por la sangre que derramé por él en una cruz para darle perdón para mostrarle que aunque es duro ser padre cuando extiendes tus brazos y perdonas la recompensa es vida gozo y amor eterno